hola hola saludo bien ya como decir su vida te envíe para un poco más y bien esto me envíe el formato es el peor nombre años que es el peor madre que es y no tiene nada de cualquier bien ok mi amigo conoce este que es voto que es voto mi colega buenas saludos bueno solo tengo que ir a mi estorazo no admite porque vamos a esa es yo tengo más cato ese que se rodea por dijo yo tengo bueno favoreza esa y que el sótico de ser marcado de altos mi amigo conoce mi guardo tiempo de este mb y para eso que pase este ya bueno eso cuatro cuatro chico de ese guante tímira y han de un envisado que más oí o otro más tiene bueno en el simado sí que en el canal aquí llevo a test ya, y si, dos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, luego enviado, cuatro, seis, tembe, cuatro, el enviado, va a decir cualquier espacio, cinco, el enviado, dos, tres, dos, tres, tres, cuatro, dos, tres. Atención y el enviado por la Garcia, me tenía que había, más allá en функción de la côté del país, Pobreza Dice suerte Dice Mi opota Amorito Bueno y el muso En la casa Vamos y el muso Muy bonito Amorito Ya Pobreza el juego Tu juego Limpio Tu juego Duyo Uta mal Rundo mal Ya Vamo de eso Por favor no mites Es Gracias Ya Bueno Chau No 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 No